Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo transformar un archivo imagen JPG a formato PDF. Es un tutorial muy útil, ya que transformaremos el formato de forma gratuita sin necesidad de tener programas en varios segundos. Así que, vamos a ello, vamos con la intro toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, ya estamos de vuelta, vamos con el ordenador, y empezamos con un tutorial. Lo primero que hacemos es acceder a nuestro navegador de confianza, en este caso, Google Chrome, como siempre, ya sabéis, no me falla. Una vez estamos en Google Chrome, lo que tenemos que hacer es buscar en el buscador de Google Chrome, la palabra, I love PDF. Una vez hemos puesto, I love PDF, entramos a la página que os acabo de mostrar. Esta página, lo que va a hacer es darnos varias opciones para transformar diferentes formatos al punto PDF, y poder abrirlos como un PDF. Así que lo que nosotros vamos a seleccionar es JPG a PDF, como indica, aquí en el ordenador. Vamos a seleccionar la imagen o las imágenes que queremos seleccionar, y voy a coger una miniatura de un vídeo que hice hace poco, que por cierto, si no lo has visto, aquí, que os viene genial. Le voy a dar a abrir, se selecciona, nosotros elegimos el formato que queremos, si queremos que sea vertical, horizontal, tamaño de la hoja, la verdad que es una herramienta muy completa, muy útil, que yo os recomiendo a todos, así que, bueno, lo voy a poner en este caso horizontal, porque a mí me interesa que sea horizontal, ya que cubre todo lo que es la miniatura en sí, y le voy a dar a convertir a PDF. El archivo tarda un ratito en convertirse, y nos da la opción de descargarnoslo una vez se ha convertido. Le damos a descargar y se descarga en nuestro ordenador un archivo con la imagen que acabamos de seleccionar. Hacemos clic y vemos que se ha generado un PDF con la miniatura que yo había elegido. Mira este otro tutorial que te va a ser súper útil o suscríbete al canal para tener más vídeos. Espero que os vaya bien y nos vemos en la próxima.